La prensa del día trae hoy unas declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, donde él presenta los detalles de una evaluación diagnóstica que ordenó el ministerio sobre la educación dominicana y su contenido. Señores, y los datos que aparecen ahí son sencillamente escandalosos. Dice el profesor Ángel Hernández que la educación dominicana está detenida, estancada desde el 2017, que fue el último año que tuvo un ligerito progreso en el orden. ¿En cuándo? En el 2017. Un ligerito avance en el orden del cumplimiento de la currícula y el comportamiento de los estudiantes. Pero que lo que dice este diagnóstico en torno a los estudiantes en el orden de las tres materias básicas, de la básica y la secundaria, es sencillamente una atrocidad. Matemática, lengua española y ciencias. Ciencias y sociales. ¿Listo? Ciencias naturales y sociales, ciencias. Ok, ok. Eso, lo de la matemática, es increíble. Los estudiantes de sexto grado, evaluados, unos 6.000, todos se quemaron. Y haciendo una evaluación de las tres disciplinas, el 70% no califica. Apenas un 30% tiene un desempeño tímido. Bueno, no es que son un desempeño tímido, solo el 30%, pero hay un 70% que desaprueba los niveles. Entonces, eso, después de 11 años de tener el 4% del presupuesto nacional destinado a la educación, eso sencillamente es bochornoso. La gente que tiene que ver con la educación, como es el Ministerio de Educación, como es EDUCA, que es del sector privado, y otras instituciones. La ADP. No, la ADP yo no la menciono, porque yo soy de los que creen que esa institución debe desaparecer. O sea, esa es una institución que es una retranca para la educación dominicana. Yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que así, con la desaparición de la ADP, es que puede manejarse al docente para que se ponga a corte con los intereses de la nación. Mira, don Freddy, tal y como usted dice, han sido 11 años de un verdadero fracaso. Ocho del PLD, porque fue en el 2012, con Damiro Medina, que se instauró el 4%. Y en materia de mejorar la calidad de la docencia y mejorar el nivel educativo, no se hizo nada. Ahora, para mí, con este gobierno, hay no un estancamiento, hay un retraso. ¿Por qué yo digo eso? Porque, miren, bueno, lo de por sí, si hubo un año más o menos decente, fue el 17, pertenece a uno de los años en el que Danilo Medina fue presidente. Ahora bien, a Danilo Medina no se le puede negar que hubo adelantos en materia de infraestructura. Por ejemplo, yo recuerdo claramente cuando la profesora María Teresa Cabrera, cuando era presidenta del colegio de la ADP, decía, aquí hay un déficit de aulas de 35.000 aulas. Evidentemente que con un déficit de aulas así no se puede estudiar. Entonces, el presidente Danilo Medina adelantó bastante en materia de construcción de aulas. Aunque hay algunos que otros escándalos, las escuelas están ahí. El presidente Danilo Medina mejoró el tema del desayuno, almuerzo y merienda escolar. El presidente Danilo Medina mejoró el tema de los uniformes, el problema de los libros, el problema de las laptops. O sea, instauró finalmente la tan descendida. Que no se estaba manejando adecuadamente, pero por lo menos una madre sabía que llevaba a su hijo ahí y tenía su desayuno, tenía su comida y tenía su merienda. Ok, ahora, ¿qué pasa? Que en estos tres años, ¿qué es lo que ha pasado? El déficit de aulas ha incrementado porque ellos no han terminado ninguna de las aulas que están pendientes ni han iniciado la conducción de otra nueva. El servicio de consejería se ha convertido en un desastre. Si no son los propios padres y los profesores que limpian las escuelas, no hay problema. Los baños no sirven. El techo no sirve. Un desastre en infraestructura. Pero aparte de eso, estaba adecuadamente establecido el sistema con los suplidores de alimentos, de desayuno, almuerzo y merienda. Ahora hay un lío. Hay un lío, hay un escándalo con la compra de unos libros virtuales de miles de millones de pesos. Y el actual ha hecho tres cosas. Tres cosas ha dicho el actual. Uno, enviar a los estudiantes para el sector privado. Apagarle al sector privado porque la escuela está incapaz de darle clase. Ahorita aparece un fideicomiso para las escuelas porque el Estado no puede. Raro que no ha aparecido eso. Que creo que lo escuché en un momento. Denunciar supuestos actos de corrupción del pasado ministro y ahora presentar este informe que todo el mundo sabe lo que iba a dar. Todo el mundo sabía que cualquier examen, cualquier investigación que se hiciera, cualquier prueba, iba a dar lo que dio. En resumen, el sistema escolar en este gobierno no es que se ha estancado, es que ha retrocedido. Porque incluso las conquistas que tenían que ver con infraestructura, aunque no con mejorar el conocimiento, hasta eso ha echado para atrás. Así es. Bueno, ahí está la denuncia hecha por el ministro y ahí está el diagnóstico. Para la gente que quiera conocer el desastre que hay en la educación dominicana, que los periódicos traen hoy ese diagnóstico completo. Y leanlo para que conozcan porque nosotros le estamos dando detalles por arriba. Pero el caso es grave. No solamente por el incumplimiento de los profesores, sino la desidia de los propios estudiantes. Y para cómo, yo no sé si ustedes vieron, Mundo, que la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela constituyó un partido político y pidió que la Junta se los reconociera. ¿Asociación? La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. ¿Un partido político? Sí, así mismo se llama. No, no, no. A esos cuartos que quieren de... Entonces, miren por dónde anda la Junta. Despreocúpese que eso... En vez de los padres y amigos de la escuela, estar atendiendo los problemas de la escuela y el caso de sus hijos que están en los planteles. No. Formaron un partido y pidieron a la Junta que se los reconociera. Por ahí anda la cosa. Mira, don Freddy. El Ministerio de Educación debería de aprovechar esta situación para hacer un verdadero diagnóstico de qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Yo le digo, por ejemplo, aquí hay dos problemas serios. Primero, que educación tiene que estar, tener conciencia plena de eso. Por un lado está que todos los profesores, como usted dice, los que están pensando en cuartos, no pensando, en ser parte de la solución del problema de la educación. Que tiene que empezar porque todos tengan el nivel profesional para dar clases de calidad, impartir clases de calidad y para la creación de profesores que tienen que ver con el área de matemática y tecnología. Porque el mundo es para allá. Hay una irrupción en la cual está determinado que el mundo va hacia la robótica, hacia la inteligencia virtual, hacia eso que va y nosotros tenemos que insertarnos en esa ola. La otra parte, don Freddy, es lo siguiente. Miren, a pesar de que tampoco en el estudio, en la evaluación, la nota de los alumnos del sector privado fue muy buena, pero es mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, porque el estudiante del sector privado viene de una clase media-baja, una clase media, una clase alta, rico. ¿Qué tiene? Es un joven que está protegido por su familia, que está supremizado por su familia. Entonces, no viene de una familia infuncional con una cantidad de problemas terribles. El medio ambiente de la mayoría de esos jóvenes es droga, alcohol, no tiene un padre, una madre que no está educada y no tiene la conciencia de lo que es, de un ambiente de violencia, de muchas malas palabras, un ambiente nocivo. Y esos niños llevan ese problema a la escuela. Y por eso es que usted ve que hay muchos jóvenes que van con armas blancas, que forman parte de una pandilla, que son alcohólicos, que son drogadictos, que usted lo ve y aparecen videos teniendo relaciones sexuales, profesores sinvergüenzas teniendo relaciones sexuales con los estudiantes también. Entonces, tiene que haber un diagnóstico no solamente para educarlo, para formarlo para el trabajo, sino que también debe de haber algún programa, porque yo le voy a decir una cosa, don Freddy. Puede haber el mejor programa de atletismo, pero si yo estoy enfermo no voy a ser bueno. No, claro. ¿Verdad? Entonces, si ese muchacho está psicológicamente dañado, no está preparado para ser un buen estudiante, entonces hay que rescatar también, hay que intervenir el problema psicológico que tiene ese niño para que pueda rendir. Entonces, tiene que haber un estudio más amplio, en el cual no solamente intervenga educación, sino que salud pública. El Ministerio de Cultura, que no hace nada, haga algo. El Ministerio de Deportes, hagan algo. O sea, para ver cómo un programa integral puede empezar a forjar un nuevo ciudadano. Así es. Mire, hoy en el orden internacional, el hemisferio occidental está muy pendiente de una cumbre que se inició hoy en Brasilia, encabezada... ¿Sue Brasil? Sí, en la ciudad de Brasilia. Ok. Sí, encabezada por el presidente Lula, que fue el que la pensó y la convocó. Fueron convocados 11 mandatarios del Cono Sur, y de los cuales 10 están presentes. Está ausente la presidenta Boluarte de Perú, porque tiene problemas y no ha podido, pero mandó su primer ministro. Esa cumbre... ¿Es una presión de confianza? Sí, sí. Esa cumbre persigue, según lo ha planteado el presidente Lula, la integración, buscar denominadores comunes en la región para que haya una sola voz entre el grupo de países sudamericanos. Ya Lula lo había planteado en la cumbre del G7 cuando dijo que el sur global también existe y tiene la esperanza de que lo tomen en cuenta. Sin embargo, la cumbre no se inició bien, probablemente no tenga los resultados que Lula espera, porque el presidente Maduro de Venezuela no lo quiere bien otro presidente de Sudamérica por su comportamiento dictatorial, por su gobierno de fuerza y por la cantidad de venezolanos que ha tenido que emigrar a los países vecinos por la situación insostenible del gobierno de Maduro que no tolera a la oposición. Y no fue bien visto que Maduro llegara un día antes y Lula lo fuera a recibir al aeropuerto. La cumbre de hoy es una cumbre tipo retiro de un solo día. Comenzó temprano y termina esta tarde noche. Y en ese corto tiempo, dice la prensa venezolana que observa que no podrá haber un consenso para resucitar la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas que desapareció hace ocho años, es una cumbre donde se prevé habrán viento tormentoso por el decidido apoyo de Lula a Maduro y Maduro no tiene el consenso de muchos de los presidentes presentes allí. Vamos a esperar esta tarde noche o si no mañana qué pasa en la cumbre que ha convocado el presidente Lula, cuáles serán los resultados. Y ojalá que no sea tan tormentosa como la prensa local lo prevé. Lo va a hacer, don Freddy, lo va a hacer, lo va a hacer. Porque es que ningún presidente que se aprecie de democrático puede aceptar a Maduro. Incluso ayer dijo Lula de la Silva que Maduro es el responsable de que en Venezuela se monten unos comicios abiertos, transparentes, legítimos y democráticos. Y usted sabe que eso no va a pasar. Así es. Eso no va a pasar. Entonces, ciertamente, yo no creo que ningún presidente que respete la democracia puede sentarse con Maduro a negociar nada. No, porque Maduro no se respeta ni él mismo. Exactamente. Entonces, no creo que haya mucho espacio. Yo creo que, bueno, si a Lula lo sacan de ahí, digo a Maduro, lo sacan del proceso de la reunión, entonces puede ser exitosa. Pero, ¿cuál se va a sentar a hablar con él ahí? No, no, ninguno. ¿Ninguno? Mire, con el permiso suyo, Mundo, y de nuestro televidente, tenemos que hacer una segunda pausa, pero ya regresamos. Todavía tenemos un contenido interesante que nos queda por compartir con ustedes.